Buenas tardes, estamos pocos y estamos cansados, así que bueno, voy a ser breve. Voy a hacer una presentación de una campaña que hemos desarrollado desde la Fundación VivoSano, referente al tema del wifi en las escuelas. En este congreso científico, la verdad es que sería de bastante utilidad que los médicos y los profesionales sanitarios tomasen conciencia de que es necesario acercar al público final todo este contenido y que para ello es necesario realizar campañas del tipo la que os voy a presentar ahora. De hecho, la exposición está pensada para que se pudiese adaptar a cualquier tipo de tóxico ambiental. Pensamos que existe un problema que es muy grave hoy en día, que es el tema de la toxicidad ambiental. Existen nuevas sustancias, como llevamos escuchando todo el día y vamos a continuar escuchando a lo largo del fin de semana, capaces de dañar nuestra salud y para las cuales nuestro cuerpo no tiene capacidad de manejo, no sabe qué hacer con ellas, nunca ha estado en contacto con estas circunstancias, con estos agentes, con estas sustancias. Dentro de este cambio necesario que anunciamos es donde se enmarca esta iniciativa. No se habla tanto de motivos científicos, no se habla de patologías, no se habla de tratamientos, se habla de una necesidad. Y esa necesidad es dar a conocer a nivel social la realidad de la toxicidad ambiental. Como os decía, voy a ser bastante breve. La campaña se llama Escuela sin Wi-Fi. Si os interesa la podéis encontrar en internet www.escuelasinwifi.org y en principio desde la Fundación VivoSano la impulsamos, aunque luego hemos tenido la suerte de que se fuesen adhiriendo distintos colectivos. En principio el problema de la toxicidad ambiental se podría considerar que es relativamente sencillo. Se producen unas nuevas tecnologías o sustancias, estas tecnologías o sustancias se introducen en el mercado y tienen una serie de efectos nocivos tanto en la salud como en el medio ambiente. Parece un planteamiento sencillo y si lo pensamos un poquito nos daremos cuenta de que hay gato encerrado. Hay algo que no termina de cuadrar. Del mismo modo que se dice que los enfermos de SQM son como los pájaros en la mina, esos pajaritos nos están diciendo que hay algo raro. Hay algo aquí que no está funcionando del todo bien. Como decía, la visión global parece sencilla. La industria debería tener una serie de controles al elaborar estos nuevos productos. Los responsables políticos y legales deberían poner una serie o hacer una valoración del riesgo adecuada antes de introducirlos al mercado. Y luego los ciudadanos deberían ser responsables y deberían existir unos profesionales de la medicina ambiental capaces de eliminar las consecuencias negativas que se ocasionen para la salud de los ciudadanos a raíz de estas tecnologías. Pero si nos fijamos un poquito más, nos daremos cuenta que en los detalles es donde está la miga. Esta mañana Dolores Romano, no sé si lo habéis escuchado, hacía un resumen de un congreso científico que ha tenido lugar hace dos semanas. Y en él se insistía mucho en estos puntos. La investigación científica y los científicos independientes. Los científicos se enfrentan a una serie de problemas. Por un lado, se enfrentan a un problema muy agudo, que es la falta de financiación. Problema que no tienen aquellos que hacen unos estudios que siguen las directrices de las industrias. Por otro lado, las instituciones nacionales e internacionales deberían ser independientes, pero sin embargo es muy frecuente el conflicto de intereses. Hablaban hoy, por ejemplo, de determinadas sociedades que en principio deberían defender la salud pública y que sin embargo muchas veces sus dirigentes están relacionados, como mínimo, con industrias que tienen intereses en esos sectores. Y luego debería existir una legislación, unos límites legales que nos protejan. Eso vamos a ver que no es tan claro ni muchísimo menos. Os quiero hablar del principio de precaución. Se ha mencionado varias veces hoy, no sé si lo conocéis o no, pero es algo que todos deberíamos de conocer. El principio de precaución básicamente lo que dice es que cuando existe un riesgo y no hay una certidumbre de que ese producto es inocuo, existen motivos para que actúen las autoridades y lo retiren antes de que se produzca un daño grave a la salud o al medio ambiente. Como veis, incluso se llega a decir que, por ejemplo, es posible impedir la distribución de productos que pueden entrañar un peligro o proceder a su retirada del mercado. Algo que realmente es muy complicado. Se retiran del mercado una vez que se produce una catástrofe, una vez que se producen víctimas, una vez que se producen fallecimientos. Pero antes, invocando el principio de precaución, que se produzca la retirada de una sustancia, es muy raro, extremadamente raro. Volviendo a este esquema, esto debería haber ocurrido. Ese principio de precaución se tendría que utilizar antes de que llegasen al mercado. Después de que lleguen al mercado, debería haber suficiente información. Suficiente información no solo significa que exista la información, tiene que ser entendible. Si existe una información maravillosa en una página web de la UNESCO, de donde sea, y no somos capaces de acceder a ella, no es útil. Es importante identificar y es muy importante, por ejemplo, el tema de las etiquetas. Pero también es importante que entendamos lo que ponen esas etiquetas, si no, de poco nos van a servir. Incluso se cita muchas veces la necesidad de realizar campañas de divulgación y de concienciación desde las entidades que tengan capacidad para regular este tema de salud pública. Desde los ministerios de sanidad, por ejemplo, o educación, en el caso de la campaña de escuelas sin wifi. Centrándonos ahora en los efectos nocivos en la salud y en el medio ambiente, como decíamos, por un lado, sobre la persona, tenemos claro que puede existir un efecto y tenemos claro que, de todo lo que salió en este congreso, es decir, la medicina ambiental, son las herramientas que se van a utilizar una vez que se ha producido la exposición y la persona tiene una sintomatología. También quiero llamar la atención sobre este tema, que es la salud ambiental, que parece que no nos toca, pero en el fondo nadie puede pensar que podemos gozar a medio y a largo plazo de buena salud si el medio en el que vivimos está intoxicado. Y nuestro medio es nuestro planeta. Dentro de la salud ambiental hay dos fenómenos. Por un lado, una contaminación local, por supuesto a todos los niveles, es decir, agua, suelos, aire, flora, fauna, todo. Por supuesto, estamos arriba en la cadena alimenticia, quiere decir que todo lo que hay por debajo termina dentro nuestro. Luego, además, hay unos efectos globales, como por ejemplo, la capa de ozono, el efecto invernadero, etc. Quiero llamar vuestra atención también sobre un documento que publicó la Agencia Europea del Medio Ambiente y que igual me hubiese gustado que todos los ponentes estuviesen aquí por si alguno no lo conoce, aunque imagino que la mayoría sí que lo saben. Habla de lecciones tardías de alertas tempranas. Y en él se relatan a lo largo de un siglo, desde el 1900 aproximadamente hasta el 2000, todas las ocasiones en las que, todas no, algunas de las ocasiones en las que ha habido una alerta temprana por parte de científicos o por parte de médicos, ha sido desestimada y las consecuencias que ha traído para la salud pública. Cuando digo consecuencias, hablo de enfermedades y de fallecimientos. Simplemente, aunque parezca muy tremendista, hay que ser consciente de ello. Algunos de los capítulos que, por cierto, podéis encontrar en este documento en internet, gratuito, y que cualquiera se puede descargar. Se habla del benceno, se habla del amianto, con todos los casos de cáncer de pulmón, se habla de la resistencia a los antibióticos, se habla de las hormonas y del efecto de crecimiento que han tenido, de la enfermedad de las vacas locas. 15 ejemplos en 100 años, los más destacados, para que veamos que no es algo nuevo. De la historia se tiene que aprender. Hasta ahora parece que no se ha aprendido lo suficiente. Parece que el periodo de regulación desde que una sustancia da las primeras evidencias hasta que se regula es excesivamente largo. Nos decía hace poco Nicolás Solea, en un congreso, que en el caso del PCB, que es un disruptor endocrino, había evidencias desde los años 30-40 de que tenía ese efecto, publicadas en papeles científicos. Y el año pasado fue cuando se prohibió en los biberones. Bueno, centrándonos un poco en nuestro caso, las nuevas tecnologías de las que estábamos hablando es el Wi-Fi. ¿Por qué nos decidimos por el tema del Wi-Fi? Pues vimos que era una tecnología sobre la que no existía una certeza de su inocuidad. Vimos que se podían producir efectos graves a medio y a largo plazo. Vimos que en el caso del Wi-Fi en las escuelas no existía alternativa. Si tú llevas a tu hijo a una enseñanza obligatoria y en ese centro tienen Wi-Fi, tu hijo va a estar sometido a ese campo electromagnético sí o sí. Y vimos además que existían una serie de puntos que luego veremos que favorecían y que daban justificación a esta campaña. Como decía, esta tecnología sería el Wi-Fi. Muy rápidamente, porque ya habéis tenido oportunidad de escuchar ponencias mucho más técnicas sobre temas electromagnéticos. En función de la longitud de ondas se distinguen distintos tipos de ondas electromagnéticas. En 2,4 gigahercios, los hercios son los ciclos por segundo, se encuentra el microondas. Simplemente el microondas al que pertenece el Wi-Fi. Simplemente un apunte. A partir de determinada frecuencia la radiación se llama ionizante. La radiación ionizante es cancerígena. Vamos a ver que dentro de la no ionizante, tanto la de baja como la de media frecuencia son posibles cancerígenas. Se introducen en el mercado. En nuestro caso el mercado es la escuela. Y los clientes del mercado son nuestros hijos. Quería poneros un vídeo muy cortito. En España existe un programa que se llama Escuela 2.0. Por eso también nos decidimos a entrar en este proyecto. En Escuela 2.0 se quería dotar a un gran número de estudiantes de un portátil con conexión a internet. Os voy a poner este vídeo en el que el antiguo presidente del gobierno español habla de este plan Escuela 2.0. Pero no se oye. Para la innovación y la modernización de... Segundito. El próximo curso escolar del gobierno va a poner en marcha el proyecto Escuela 2.0. Para la innovación y la modernización de los sistemas de enseñanza. Las aulas dispondrán de pizarras digitales, conexión inalámbrica a internet. Y cada alumno tendrá su propio ordenador personal portátil en el que podrá continuar trabajando haciendo sus deberes en casa. Lo más interesante es el aplauso y cómo se rentabiliza a nivel político iniciativas que no deberían ser políticas. Deberían primar otros objetivos. Desde luego un objetivo a nivel educativo que sí que se cumple. Porque internet es una gran herramienta. Pero nos falta otra pata muy importante que es la salud. Respecto a Escuela 2.0 simplemente destacar unos datos. Se pretendían repartir del 2009 al 2013 un millón y medio de ordenadores portátiles más 80.000 para los profesores. Digo se pretendían porque lo que nosotros estábamos trabajando la crisis lo ha logrado. Que es suspender el programa por falta de recursos. Con lo cual hay mucha gente que se congratula de que Escuela 2.0 ya no existe. Y lo que es interesante de Escuela 2.0 es que se obligaba a una conexión Wi-Fi en las aulas. Sobre esto hay muchas opiniones distintas. Simplemente es curioso que esa conexión debiera ser por Wi-Fi. Los efectos nocivos en la salud ya sabemos quién lo sufre. Os decía que había una serie de puntos que nos han hecho también decantarnos por el Wi-Fi entre la cantidad de riesgos ambientales que existen. Y eso es que existe por ejemplo una literatura científica en la cual se relaciona los campos electromagnéticos con problemas en la salud a medio y a largo plazo. Solamente os voy a decir uno de los muchísimos estudios que hay y que ya sabéis que escuelasinwifi.org los podéis encontrar. Bioinitiative del 2007 hizo un análisis de 2.000 estudios anteriores. Y las conclusiones fueron que se favorecían los campos electromagnéticos de alta frecuencia la formación de distintas patologías como por ejemplo tumores cerebrales. En las distintas secciones de este estudio del Bioinitiative se habla de los efectos que se tienen a nivel de salud. En la expresión de genes y proteínas, efectos genotóxicos que pueden conducir a cáncer, problemas inmunitarios, respuesta de estrés, problemas del comportamiento, etc. Todo esto está documentado en un estudio elaborado por expertos en base a 2.000 estudios anteriores. Es decir, teníamos un punto de apoyo donde empezar. Pero es que no solo eso. Las instituciones nacionales e internacionales que suelen ser bastante reacias a decir algo que ponga nerviosa a la población, habían llegado a clasificar, esta es la OMS, que la OMS sabéis que tampoco es un organismo excesivamente progresista, había llegado a decir que los campos electromagnéticos eran posibles carcinógenos en humanos. Noticia del 31 de mayo del 2011. Pero es que no es solo eso. Fechada en el 27 de mayo del 2011, es decir, consecutivas, tenemos una resolución de la Asamblea Parlamentaria que habla de peligros potenciales de los campos electromagnéticos y sus efectos en el medio ambiente. En esta resolución se dicen muchas cosas extremadamente interesantes. Pero solamente os quiero destacar una. En términos generales se habla de adoptar todas las medidas razonables para reducir la exposición a los campos electromagnéticos, en especial la exposición de niños y jóvenes. Es decir, nos estaban pidiendo a gritos que empezásemos con esto y fue lo que hicimos. Si os acordáis, antes hablábamos de la necesidad de tener unos límites legales realistas. En el Congreso que os decía de riesgos para la salud pública, contamos con Yuri Grigoriev, para los que no les conozcáis, pues es toda una autoridad en el tema de radiaciones no ionizantes. Y él nos comentaba, después de una experiencia de muchísimos años, que los límites que había en Europa simplemente que estaban obsoletos, que eran absurdos, que se basaban en exposiciones puntuales, que solamente comentaban o se fijaban en casos agudos y solo contemplaban el efecto térmico. Rusia, que nos lleva en este campo a bastante ventaja, contempla un poco más la exposición crónica. Pero fijaros, un científico con una trayectoria larga, ya de vuelta de todo, y que no tiene necesidad de defender nada, decía simplemente que es absurdo los límites que tenemos, por muchas cosas. Y os quiero volver a poner un fragmento de la resolución 1815, que os ponía antes. ¿Por qué insisto un poco en estos temas institucionales? Porque fijaros que estamos hablando de la OMS, estamos hablando de la Asamblea Europea, y en general nadie a pie de calle lo conoce. Ni a pie de calle, ni profesionales sanitarios, ni profesionales de la educación, ni padres de alumnos. Esto es algo que debería darse difusión. No sé si lo habíais oído, pero yo antes de empezar esta campaña ni lo conocía. Bien, la resolución 1815 habla de que se deben lanzar campañas de información específicas dirigidas al profesorado, madres, padres y niños. Y que debe primar la conexión a internet por cable. Y dice que estas campañas deberían partir de los ministerios. Como al día de hoy desde el ministerio no ha partido nada parecido a esto, pues tienen que ser otras entidades las que realicen esta labor. Y esto era lo que quería comentar a todos los profesionales médicos y científicos. Es estupendo que tengan un conocimiento. Ese conocimiento en muchas ocasiones se debería transmitir al público. Las entidades que deberían hacerlo no lo hacen y alguien debe de suplirlas. Bueno, dos puntos más simplemente respecto a los efectos nocivos en la salud. Hay un manifiesto que se llama el manifiesto de Friburgo. En él se dice, está firmado por facultativos alemanes, que hablan de nuevas patologías, nuevos síntomas que aparecen en sus consultas, que no conocían, que son resistentes al tratamiento. Dicen cosas como que es necesario actuar ya, ya. Es necesario que haya un asesoramiento del riesgo independiente, que se tengan límites más estrictos, que se hagan campañas de educación, que se etiqueten los móviles, etc. Bien, todo esto, que es de un colectivo médico, lo lógico es que se difundiese entre la clase médica. Este lo firmaron en concreto, en ese momento, más de 3.000 profesionales. De esto hace 10 años. Me gustaría hacer una encuesta entre profesionales sanitarios, a ver cuántos lo conocen. Y esto en concreto, son unas conclusiones de una epidemióloga canadiense, llamada Magda Javas, que es una persona que habla bastante claro, y son referidos exclusivamente al Wi-Fi. En concreto, al Wi-Fi en las escuelas. Como veis, ella tiene muy claro que la radiación Wi-Fi promueve tumores en ratas, afecta la movilidad de los espermatozoides, causa aglutinación de los glóbulos rojos, provoca irregularidades cardíacas, arritma y taquicardia, daña al corazón, dolores de cabeza, problemas del comportamiento, problemas de aprendizaje, etc. No se trata de alarmar, se trata de conocer. Bueno, y ahora voy a hablaros de escuelas sin Wi-Fi y de lo que hemos hecho. Después de daros lo que es, para mí, la justificación y la necesidad de que se creen, de que se implementen, pero urgentemente, campañas de este tipo sobre todos los tóxicos de los que estamos hablando en este congreso, muy brevemente os voy a hablar de escuelas sin Wi-Fi, que como veis el subtítulo es Internet sí, Wi-Fi no. Seguridad para alumnos y profesores. Porque nos encontramos cuando lanzamos escuelas sin Wi-Fi que la gente nos decía pero yo quiero entrar en Internet, pero bueno, vamos a ver, ¿no sabes que a Internet se accede por cable, como se ha hecho toda la vida antes de que llegase al Wi-Fi? Pues no. Son educación, somos un poco iletrados a veces en temas tecnológicos y un uso racional de la tecnología nos ayudaría a todos y a las generaciones próximas todavía más. Bueno, como veis, Internet sí, seguridad para alumnos y profesores. Los niños son particularmente sensibles a este tipo de radiaciones, pero los profesores que están todo el día en centros educativos también sufrirían las consecuencias. Nuestro objetivo era muy claro, era conseguir que los centros educativos lo antes posible eliminasen ese sistema y optasen por otro más seguro. Yo os digo que con la colaboración de la Santa Crisis lo hemos logrado. Os voy a poner, dentro de los profesionales que se prestaron a realizar un vídeo que servía de cabecera para nuestra página web, os voy a poner al doctor Fernández Solá. Sonido para el vídeo. Sonido para... Gracias. Fijaros porque las declaraciones que hace resumen, por parte de un profesional sanitario cualificado, todo lo que he dicho. El problema del Wi-Fi en las escuelas, yo sugeriría un replanteamiento. En primer lugar, porque es un agente externo biológicamente peligroso, en el que no se ha realizado un estudio completo sobre su seguridad, sobre todo a largo plazo y en conjunción con otros factores, y porque en poblaciones sensibles como los niños, potencialmente podemos tener numerosos problemas, sobre todo por electrosensibilidad. Se ha roto el principio de precaución y debemos implementar la lógica clínica y la prevención ante un riesgo biológicamente plausible. No añadimos más. En muy poco tiempo sintetiza todo lo que hemos dicho. El principio de precaución no existe, existe una posibilidad de daño a medio o largo plazo y tenemos que emplear no solo el sentido de precaución, sino el sentido común. Bastante importante. En cuanto a lo que hemos hecho, la campaña Escuelas y Wi-Fi, por resumiros algunos de los puntos principales, la presentamos en una rueda de prensa, en el 2011, en el 28 de septiembre, coincidiendo más o menos con el inicio del curso escolar. Nos fuimos presentando en distintas provincias y hemos tenido la suerte de tener un relativo impacto mediático. Hicimos una campaña a pie de calle. Hicimos una rueda de prensa cuando se unió en la Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética y también otros colectivos, como el caso de Ecologistas en Acción. Mandamos cartas a Mariano Rajoy, al Ministro de Educación y al Ministro de Sanidad y conseguimos reunirnos únicamente con el director del Instituto de Tecnologías Educativas, con el que mantuvimos una charla muy agradable que no parece que haya terminado en nada. Lo que sí que nos llena de ilusión, y esto también es importante transmitirlo, es que hay muchos padres preocupados por sus hijos que de un modo voluntario, cuando sacan un tiempo, se movilizan, como pasó en Asturias. Tenemos una persona que es muy activa y el otro día en una conversación telefónica me decía es que cuando te tocan a tus hijos saltas. Él tiene verdadero miedo a que sus hijos desarrollen en el futuro un problema de este tipo. Y ese miedo, afortunadamente, no le paraliza, sino que le lleva a la acción. Y esa acción ha sido que él solo, en Asturias, vaya a conseguir, primero, que cablen su centro, que sustituyan el wifi por cable. Segundo, ha logrado contactar con sindicatos, con partidos políticos, y ha logrado congregar en una rueda de prensa que originó él sin ser profesional, a un buen número de medios. Es decir, hay una sensibilidad, hay una necesidad. Si damos la información a la gente, la gente se mueve y se pueden hacer cambios. Nos planteamos actuar a muchos niveles, porque todo esto es imposible si no se contempla a nivel científico, divulgativo, político, jurídico, médico. No podemos actuar aisladamente más. Más que nada porque es una urgencia, porque es que si no, dentro de poco, vamos a enfermar todos. Muy brevemente, pusimos distintos elementos divulgativos en acción, página web, etc. Lo que más ha funcionado en esta campaña con diferencia ha sido el nivel de divulgación. Como os decía, nos reunimos en la delegación del gobierno, también con el director del Intel, hicimos una recopilación de estudios científicos, y nos llevamos la grata sorpresa de que existe muchísima literatura científica que relaciona los campos electromagnéticos con problemas muy graves. De hecho, convencimos al profesor Ole Johansson del Instituto Karolinska para que participase como asesor científico de la campaña y aceptó. No sé si sabéis, una cuña que meto, en Suecia, donde trabaja el profesor Johansson, la electrosensibilidad está reconocida como una discapacidad. Es decir, ya hay precedentes en los cuales se entiende que esto es un problema de salud y un problema de salud grave. También nos planteamos facilitar contacto con asesores legales, porque vimos que mucha gente tenía necesidad de actuar, pero no sabía cómo hacerlo. Y lo que os quería decir es, volviendo un poco a este congreso de riesgo para la salud pública del que os hablaba, le hacía una pregunta al que es el responsable de Enser, como decía esta mañana Dolores Romano, y le decía, vamos a ver, si existe una evidencia tal como la hay, sobre tóxicos químicos, físicos, me da igual, en nanotecnologías, existe un montón de estudios científicos que lo relacionan con patologías severas. Existe una herramienta que se llama principio de precaución. ¿Por qué demonios no hacen nada a los gobiernos? Y él me decía, mira, la única forma de lograrlo es a través de la presión social. Así que, ahí estamos. La acción social tiene capacidad, ya con esto termino, por un lado, el ciudadano concienciado ejerce su responsabilidad, ejerce su autocuidado, elimina aquellos tóxicos que le pueden agredir, cuida su salud e indirectamente cuida la salud pública. Sobre todo, a nivel político, al final son los que deciden, porque el político se va a guiar en un periodo muy corto de cuatro años por la presión de la opinión pública. La mayoría de las herramientas o la mayoría de las políticas de prevención son de larga duración, no se ven los resultados inmediatamente. Un señor que está cuatro años no le interesa si no ve resultados. Ahora bien, si hay una presión social detrás, sí. Y luego, a nivel industria, la industria lógicamente tiene unos intereses que son muy logables que en general son hacer dinero. Puede haber de todo, pero suelo ir por ahí. Resulta que a través del consumo responsable podemos incidir sobre ellos. Es de las pocas vías en las que podemos conseguirlo. Y no quería citar marcas, pero lo voy a hacer. Porque es que hace poco salió un producto de una conocida marca de higiene personal que pone aquí cero parabenes, cero colorantes, cero talatos, cero fenoxietanol. Palabras que en general no conoce nadie, para ser sinceros. Y sin embargo, una marca se preocupa de sacar un producto cero. Es decir, algo se mueve. Algo se mueve. Empieza a haber una conciencia de qué es bueno para mí y qué no. Empieza a haber un premio a los productos que son buenos para mi salud. Y eso va a repercutir en estas cosas. Y nada más. Quería deciros que parece un camino francamente difícil, pero decía Ovidio que la gota de agua rompe la piedra no por su fuerza, sino por su constancia. Así que en esas estamos y ahí seguiremos. Y nada más. Muchas gracias. Gracias. Gracias.